Hola, ¿qué tal? Como todos los jueves, aquí Proveedora Gastronómica con el servicio de lo salado para ustedes. Vamos a hacer una señora receta, que estas son de por vida, chicos. Sí, espero que les vaya a servir bastante porque les sirve también para lo dulce y lo salado. ¿Se acuerdan que en la clase anterior dijimos que estábamos recuperando y utilizando lo que habíamos guardado de las fiestas grandes? En este caso, a mí me quedó parte de los cueritos dorados del pavo, parte de las aletas, de las piernitas y todo eso picadito se guarda, se congela, se fecha y lo volvemos a reutilizar. No es posible que después de haber sacrificado tan hermosa ave, no vamos nosotros a utilizar hasta el último gramo de lo que nos ofrece la madre naturaleza a través de ese animalito. Entonces, vamos a utilizarlo haciendo una rica tarta o pie, como le quieran llamar ustedes, de champiñones con lo que nos quedó del pavo. Entonces, vamos a pasar a la cocina. Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a poner un trozo, calculando 25 gramos de mantequilla y para que la mantequilla no se queme nunca y nos dé un sabor excepcional en lo que vamos a sofreír, le vamos a poner, calculando una cucharadita, una cucharada de aceite de oliva. Si no tiene aceite, no se estresen, mis hijos. Póngale aceite del que acostumbran o que tienen ustedes en casa. Entonces, aproximadamente una o dos cucharadas. Vamos a esperar que se derrita bien nuestra mantequilla y vamos a hacer un sofrito. Aquí tengo aproximadamente 75 gramos de cebolla picada. Puede ser cebolla morada, puede ser cebolla de rabo, de la que a ustedes más se les antoje. Tengo dos dientes de ajo finamente picados que vamos también a hacer un sofrito. Ahora, ahí el sabor del ajo depende de ustedes que tanto les guste. Se acuerden que es un antibiótico natural muy bueno, tanto la cebolla como el ajo. Y es bueno acostumbrarnos a utilizarlo en nuestros guisados. Vamos a que se derrita rápido la mantequilla. Tenemos aquí ya fileteados los champiñones. Estaban lavados anticipadamente. Fileteados necesitamos en este caso aproximadamente 250, 300 gramos. Necesitamos nosotros también 200, 300 gramos del pavo. Si no, pues le completan ustedes. Puede ser con alguna rajita, le pueden poner también elotito y demás. Pero lo clásico de esta receta es una receta realmente media francesada. Pero muy, muy buena. Originalmente esta se puede hacer con pechuga de pollo desmenuzadita o picada. Y también les da el mismo resultado. Ahora, no nos vamos a quedar casados con que sea nada más como un pavo. Yo estoy utilizando lo que quedó de año nuevo. En este caso el pavo se hizo para año nuevo. Entonces, es por esa razón que aprovecho lo que quedó, lo piqué y vamos a hacer esta deliciosa tarta. Pero si no fuera eso, pues pondría yo dos o tres latas de atún y también queda muy, muy sabrosa. Puede ser de atún, puede ser de... Ahorita lo que va a importar es el guisadito este que es muy especial. Hasta para reuniones. Esta tarta lo peculiar es que la pueden servir fría o caliente. Y sabe muy rica de las dos maneras. No me gusta porque cuando tengo mucho trabajo o a venir... Ahorita pues no tenemos visitas, no podemos. Pero cuando tengo gente, pues yo las hago desde un día antes y así ya fría las sirvo. Una buena ensalada y no batallo absolutamente nada. Miren, quiero que vean que se está cristalizando la cebolla. No dejarla dorar demasiado. Ponemos nuestros champiñones. Recuerden que estos tienen muchísimo líquido, al ratito se hace nada. Muy rápido se los deshacen. En este caso, chicos, estoy haciendo un poco menos de la receta porque voy a hacerlo para ponerlo en el horno que acostumo a usar en sus clases. Un poquito menos de la mitad para... Un poquito más de la mitad, perdón. Para que me pueda caber en el molde de 9 pulgadas. Pero la receta que estamos viendo y que se les va a pasar, a ustedes realmente es completa para una tarta de 12 pulgadas. O sea, el pay grande que acostumbran ustedes. Le vamos a poner aproximadamente una cucharadita de consomé. Y ahorita, miren, aquí tengo ya picadito el pavo. Puede ser pechuga, como les digo, ya ustedes eligen de qué relleno le quieren poner. Vamos a añadir, ahora sí, aproximadamente una media cucharadita, una cucharadita de consomé de pollo. Sal a su gusto. Una nariz de sal. Ahora, en este caso no voy a poner sal porque el pavo ya está sazonado. Pero si fuera pollo, fuera atún, sí hay que ponerle un poquito de estafa. Ahora, observen, miren, ya se... Ya sí no se desquebrajan tanto si lo ponemos en dos, tres tantas los champiñones. Vamos a poner nuestro pavo. Como les digo, aquí no estamos poniendo sal por la razón de que ya tenía sazón el pavo. Y ahora, miren, todo lo que aparentemente no se quieren comer al último nutricos. Todo el mundo en el pavo cuando se rebana quieren pechuga. Pero en este caso, pues todo nos sirve hasta los dentros. La carnita que traía el pescuezo, las alitas, todo, todo yo piqué aquí. Y miren, cómo lo vamos a aprovechar y van a ver qué delicia de tarta. Vamos a ponerle en este caso aproximadamente una cucharada de harina, chicos. A espolvorear. Una y un poquito más. Como si fuéramos a hacer una cremita de bechamel ahí mismo, sin tener que sacarlo. Bien. Y luego le vamos a poner un poco de leche. Yo acostumbro de ponerle leche de clavel, pero no es necesario. Ustedes ya pueden. ¿Para qué? Nada más para que quede todavía más sabroso. Hacemos que se empiece a cocer un poquito la harina con el mismo guisado. Y le vamos a vaciar calculando un cuartito de taza de leche. Para estas cantidades. Esto es lo que nos va a dar la consistencia a la hora de partir el payo. O la tarta, como le queramos decir. Vamos a probar aquí los otros lados. A ver si está realmente bien de sal. Apagamos. Ya la mezcla ya tiene su... A ese punto, ni que esté flojo, ni muy seco. Está precisamente de sal. No necesita. Lo vamos a dejar enfriar un poco. Bien. Aquí tenemos 250 gramos de harina. Dijimos que era para una tarta de 12 pulgadas. Yo en este caso voy a usar un poquito menos de la mitad. Le vamos a poner media cucharadita de sal. Si no, pues use mantequilla con sal y no batalla. Mezclamos adecuadamente. Y en esta cantidad de harina de los 250, estamos usando 150 gramos de mantequilla. Esta mantequilla la tenemos que tener así. En trocitos para batallar menos. Entonces, vamos a mezclarla. Aquí sí, lo menos que podamos cogerla con los dedos. Si no, con un tenedor, con una cuchara de madera. Porque necesitamos una pasta quebrada realmente más fría. De hecho, esta pasta sí hay que dejarla mínimo en el refrigerador media hora. La vamos a usar. Igual nos puede servir para lo dulce o para lo salado. En este especial está hecha la proporción para todos los salados, chicos. Entonces, lo mezclamos muy bien. Y aquí sí vamos a necesitar todo lo contrario a la receta que dimos el jueves pasado. Que hacíamos una salmuera para el agua caliente, lo más caliente que aguantáramos. Aquí no, al revés. Necesitamos agua helada. Aquí la tengo. Ahora sí, ya la voy a juntar así medio desbaratada. No la queremos totalmente amasada como las de las empanaditas que hicimos la clase pasada. Hagan esas empanadas, les van a gustar mucho. Bien, ahora sí, miren, nada más la vamos a unir. No necesitamos de amasarla. Miren, la sacamos. Yo quiero que vean cómo está toda desquebrajada. Así la necesitamos para esta tarta. Y ya nada más la vamos a fresear un poquito. Y ahora sí, la vamos a fresear un poquito. Esta masa se debe reposar realmente mínimo media hora en el refrión. Miren, vamos a dar vuelta a la masa y hacemos esto. Esto es lo que nos va a dar capas crocantes. Que la estamos dando vuelta. Miren, miren, se fijan que la volteo y hago esto. No amasamos. Voy a limpiarme todo lo que traigo en las manos. Esto se llama fresear, la pasta. Luego la volvemos. Si se fijan, miren, eran trocitos de mantequilla. Otra vez. Ahí está. Esto se debe meter al refrigerador por 30 minutos. Cuando se necesita rápido, pues de perdido en fría. Ahora sí, ya voy a hacer mi rectángulo. Y lo voy a guardar en una bolsa. Y lo voy a meter directo al refrigerador. Nada más para que tome tantito más frío. La agua estaba fría. La necesito más fría para extenderla. Ahí está. La vamos a poner en una bolsita de plástico. Uno sobre unas gavetitas de hielo al congelador. Queremos que esté fría, fría. En lo que hago la limpieza aquí. Para ahora sí, palotear y hacer nuestra tarta. Aquí tengo otra pasta que está previamente reposada. Y vamos a tomar la mitad. La otra la vamos a dejar otra vez reposando. Y con un poco de harina. La vamos a meter otra vez al refrigerador. Vamos a extender nuestra pasta para nuestra base. Yo aquí voy a hacer este de nueve pulgadas, chicos. Sin exagerar para que no vayamos a cambiar nuestra receta. Tratar de que las bases de las tartas o los pies no sean tan gruesas, chicos. Vamos a extender lo más que podamos. Aquí no se estresen porque les salga tan redondo. Porque realmente vamos a cortar orillas. Sobre todo la base, que no quede tan gruesa. Primero, porque se tarda más en la cocción. Segundo, porque no es agradable sentir mucha harina y poco relleno. Lo importante en esto va a ser también el relleno. Acuérdense que todo lo que se va a rellenar se voltea. Y el relleno queda. Lo de atrás acá es donde va a quedar relleno. Pero entonces se les cocina más rápido, más bonita la fresa y no hace globos. No tenemos que picarla. En este caso vamos a recortar. Le damos al ras. Ya tenemos nuestro relleno frío. Aquí lo tenemos. Ahorita que se vuelva a enfriar va a soltar sus jugos y no queda tan... No crean que queda seco ni masuro. No queda muy, muy bien. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Alguien me preguntó en la clase pasada que si la otra harina sí podía ser para freír. Perfecto. Esta no, chicas. Esta no va a ir a la fritanga. No puede ser porque la proporción de la mantequilla es muy diferente y entonces te va a hacer una cosa muy pastosa. Va a ser una... Tu relleno se contaminan demasiado del aceite porque como tiene mucha grasa absorbe mucho el aceite. Esta no te la recomiendo para que la metas a freír. Es nada más para hornearla. Bien, aquí sí va, esta no va a rellenarse, va a tapar. Esta va tal cual debe de ser. Entonces, esta sí la ponemos nosotros encima. Y también vamos a recortar. ¿Qué hacemos? También le ponemos palpita clara alrededor, lo menos que se pueda. Miren, me escurro la brochita para que no se me vaya a abrir por nada. Y aquí hay que sellar de adentro, no por fuera. Miren. Vamos a recortar sobrante. Ahora sí, vamos a sellar. Miren, es de adentro hacia afuera. Hacemos este pellizquito. Nos queda muy bien sellado. Y esto nos ayuda a que no se nos salga nada del relleno. Así le ponga yo puro queso. Puras rajas y los quesos. Y queda especial. Ahora sí, le damos una barnizada con huevo con leche. También finito, que no vaya tan saturado. Ahí la tenemos. Y esta, en este caso, sí tiene que ir perforada. Porque lleva relleno que está muy, muy alto y muy pesado. Mínimo tres tiradas de picadas. Y aquí le estoy poniendo cuatro. Y esto va al horno. Ya lo tenemos listo. Y vamos a nuestro horno. Aquí le vamos a dejar nosotros 30 minutos. Miren, lo tengo en bake, en horneado. Y lo vamos a poner ahí en horneado. Va a ser entre 400 y 450. Está en medio de los dos. Ahí lo dejamos. Ya concluyó el tiempo, muchachos. Miren, está todavía caliente el horno. Vamos a sacar esto. Ahora, tengan cuidado porque esto puede estar hirviendo. Está caliente. Y lo vamos a pasar a presentar. Pues ya está listo nuestra tarta, nuestro pie, muchachos. Como ustedes lo llamen. Y van a ver la delicia y cómo está bien, bien selladita. Ustedes pueden poner también, cuando quieran en un molde, poner de un lado. Dicen, no, es que a mi esposo no le gusta el pollo. Nomás le gusta, ah, pues ponga la mitad de relleno. Y póngale acá a usted unas flechitas donde usted va a saber de qué es. Hay que marcar el moldecito y saber que el de aquí para allá, pues es de uno. ¿Verdad? Nomás le ponen flechita para donde es la mitad. Si fuera de rajas, pues de rajas. Si fuera de pollo, de pollo. O sea, ustedes pueden poner en una tarta grande para dos gustos. Así como hacemos a veces las pizzas. Entonces, ya sabemos que para un lado es de una cosa y para otro lado es de otra. Entonces, vamos a cortar nosotros. Tienen en cuenta que esto es muy llenador. Entonces, no hay que servir tan grande las rebanadas. Está caliente, tienen que dejarlo reposar porque si no, se les deshace. Cuando está ya más, un poquito más oreadito, se batalla menos para partir. Miren el relleno. Y aquí está la rebanada para que la vean. Si yo quiero que vean que queda totalmente cocida la harina, que es lo que importa. Miren, ¿se fijan ahí cómo está bien cocidita? Eso es bien importante. Porque es de muy mal gusto comer algo que a la hora que está, sientes la harina pegajosa o como cruda. Entonces, eso es bien importante. Si te acercas, Adriana, lo vemos aquí. Qué bonito queda. Ya sienta. No está reseco. Si te fijas, está jugosito. Mira. Está muy jugosito. ¿Verdad? Y esta va a ser. Si lo vuelve a recalentar usted, vuelva a meter tantito al horno a la hora de recalentado. Para que le quede muy bien. O en un comal, a fuego bajito. Y le va a quedar preciosamente. Pues esta fue nuestra receta del día de hoy, chicos. Espero les haya gustado. Practiquenla. Háganla en casa. Les digo, les sirve para lo dulce y lo salado. Cuidado que esta receta traía sal. Ustedes dijimos que le quita la sal y le pone dos cucharadas de azúcar morena. Le va a quedar espectacular. Suerte, chicos. Hasta la vista. Y que la disfruten. Chicos, ayúdenle a mamá. Pórtense bien. Hagan ejercicio. Coman bien. Hagan sus tareas. Ayuden a papá. Y todos en familia a disfrutar de la buena mesa. Suerte. Hasta el próximo jueves.